¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a hacer unas cuantas preguntitas aquí a las personas del Conaleva Dagón, así que vamos empezando primero con el Chavs. Hola amiguito, te voy a hacer unas cuantas preguntitas, a ver si me las puedes responder. Sí, claro. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? ¿Sexual? Muy buena pregunta. En este momento pues no tengo una fija, ¿puedo decir varias? Sí. Ok, una es tener un trío, como cualquier hombre, pero con dos mujeres para no verme gay en ese sentido. No tengo nada en contra de los homosexuales, pero sería el trío y un blowjob. Te ofrezco 100 pesos por revisar tu celular. ¡No, chingito! Así es como nos tratan hoy en día, ya ves lo que hace Badabu. Ya, 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 ya no me vas a responder. Una fantasía sexual. Ya las cumpliste, ¿no? ¿Y tu novio? No, 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 ¿qué te importa, no? ¿Se te cumple? Hay que buscar a su novio para ver cuál fantasía sexual tiene. Y hay que avisarle qué es lo que quiere ella. Así que, vámonos. Hola, muy buenas. En este canal yo me presento, mi nombre es Charles, conocido como Carlos. Y este día se preguntarán, ¿qué vamos a hacer en este hermoso colegio? Pues simple, vamos a hacer unas preguntas algo curiosas, a ver qué responde la gente. Acompáñenme, vamos a preguntar. Miren, aquí tenemos una pareja, a ver, vamos a ver. Disculpe, disculpe. Hola, ¿cómo está, profesor? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, muchas gracias. Son las primeras personas que vamos a entrevistar. Estamos haciendo una encuesta, ¿me podría contestar una simple pregunta? Claro que sí. Ok, la pregunta es esta. Arriba el azul. Arriba. La pregunta es esta. ¿Cuál es su mayor fantasía sexual? Mi mayor fantasía sexual. Ups, realizadas, entonces. Ay, tenemos un nombre pleno. No, ahí. Yo no hay fantasías. Ok, ya vemos con... Hay cosas por mejorar. Ah, así se habla. Bueno, muchísimas gracias, fue un gusto. Bueno, sigamos preguntando a las siguientes personas. Ok, la maestra dijo, asco tu programa, amigo. Y nos corrió, perdón, mi permiso. Oye, disculpe, disculpe, jovenazo. Estamos haciendo una encuesta. ¿Nos podría contestar una simple pregunta? A ver, ¿cuál es su mayor fantasía sexual? Hola, ¿qué tal, jovenazo? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, güey. Mira, estamos haciendo una pequeña encuesta. ¿Nos podrías responder una simple pregunta? Sí. Ok, ¿cuál es tu mayor fantasía sexual? Eso no lo puede. Hacerlo con mujeres. Ay, esas sí son mujeres y no mamadas. ¿Y tú, amigo? Hacerlo como 50 hombres de grey. Sadomasoquismo. O sea, que te nalguen, ajá. Yo nalgué. Ah, que te nalgué. Yo nalgué. Ok. Que tú nalgués. Pues, muchas gracias, amigo. Ah, y disculpe, tu amiga. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? Coger con un negro, güey. Con el negro de WhatsApp. ¿Con el qué? Con el negro de WhatsApp. Bueno, aquí tenemos a las niñas que saben lo que quieren. Eso es bueno. Síganlas en sus Instagram. ¿Cuál es su Instagram? Yo mojo 1, 2, 3. Hola, buenas tardes, jovenazo. ¿Lo ha reocupado? No, no. Para usted tengo todo el tiempo. Ah, ok. Este, ya que tiene tiempo, me podría responder unas preguntas. Es que estoy haciendo una encuesta. Nada más es una. Es muy simple. A ver, hazme una. Sí, mire. A ver. ¿Cuál es su mayor fantasía sexual? Ah, no, pues, ponerle a la perrito. Acá, la del misionero. No, el 69, acá, para quemadar así. Ok, ¿eres virgen? No, tío, no. Entonces, ¿ya has cumplido alguna de esas? Ya, ya. Ok, me parece muy bien que este muchacho sea abierto de pensamiento. Muy bien, amigo, no eres retrógrada. Eso. Muchas gracias. Ahora, ¿me puedes decir? Ah, ¿qué tal si le pregunto a ese chico esto, amigo? Sí, es mi amigo, pero díganse a las drogas, ¿eh? Sí a las drogas. Hola, mucho gusto, ¿cómo está, joven? Gracias. O sea, oye, ¿le puedo hacer una pregunta? Ah, a ver. A ver. A ver. A ver, este, ¿cuál es tu mayor fantasía sexual? Tener sexo en un avión. ¿En un avión? ¿Por qué? No sé, estaría loco. Estaría loco, sí. ¿Qué? ¿Con nuestra falta o qué? ¿Con quién lo tendría, según? Con quien se pueda. Con quien se ponga enfrente. Ok, ¿esa es la única que tienes? No, tengo un buen, pero cuya. Esa es la de momento, amigo. Del momento. Ok. Bueno, muchas gracias, amigo, que están muy bien. Qué bueno que no seas retrógrada. Nos vemos. Aquí tenemos a un experto de... ¿Qué dice? ¿Qué dijiste? Hola. Bueno. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? ¿Es en serio? ¿Y va a salir en el video? Pues sí, por eso estamos grabando, amiga. ¿Qué es? No, o sea, ¿qué? ¿En la cama? En donde gustes, amiga, no importa. Pues mi fantasía sexual es no tener granitos en la cara. Supongo que mi fantasía sexual es, pues... Ay, es que chicos, ¿or qué? Vale, ve. Bueno, si no me quieres responder esa merda. Bueno, yo creo que mi fantasía sexual es casi terminar el cama, etc. ¿Qué, amiga? ¿Cuál es tu fantasía sexual? Ah, un trío. ¿Un trío? Ok. ¿Con dos hombres, supongo? No, dos mujeres, uno. Esas son respuestas, una mamada, señores. Mira, aquí tenemos otra parejita. A ver, vamos a ver. Disculpen, amigos, ¿los agarro ocupados? No, ¿me pueden responder una pregunta? Sí, bueno. Si no quieren, no. Pero, ¿cuál es tu mayor fantasía sexual, amiga? No tengo. ¿No tienes ninguna? ¿O así un fetiche, algo por el estilo? No, no tengo. ¿Y tú, amigo? Mi mayor fantasía sexual es ser feliz, amigo. Se comprende, es algo normal. Pudiste haber dicho eso. Más hombres como él, que no a fuerza tiene que ser una fantasía a la de huevo con sexo y que solo busca su felicidad. Muy bien por ti, amigo. Muchas gracias, eso era todo, amigos. Continúen, disculpen. Ok, la primera. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? No sé. ¿No sabes? Ok, no lo has pensado. Ok. ¿Te gustan depilados o al natural? No, pues tampoco sé, bro. Bueno, ¿tu posición favorita? No, pues tampoco sabría decirte. ¿Has visto alguna vez pornografía? Osos maduros, tal vez. Disculpa, amigos, ¿los agarro ocupados? Querían a ver si quieren responder una encuesta, así muy breve. Ay, tengo un mollito. Ay, qué guapo, ¿te ves, amigo? Mira, la encuesta es la siguiente. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? ¿Qué? En ese momento, Zed sintió el verdadero terror. No puedo responder eso. Ok, está bien. ¿Tu posición favorita? Ya se la sabe. Que ya se la sabe. ¿Depilado o al natural? Como lo tengan, no hay pedo. Ok. Se acepta tal y como son. ¿Tú quieres participar, amiga? Bueno, a ver. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? Es que me da pena decir. El masoquismo. El masoquismo, ok. Y otra masoquista. Ya van dos masoquistas. Ok. ¿Tu posición favorita? En cuatro. En cuatro, bien. O típica de perrito, ¿no? Sí, sí. Ok. ¿Depilado o al natural? ¿Cómo se? Ok. Ya nos dimos cuenta que a ellos no les importa el físico y depilado o natural está perfecto. Bien haciendo todo, amigos. Disculpenme y muchas gracias. Que estén muy bien. Hola, buenas tardes, maestra. ¿La agarramos ocupada? No. Ok. ¿Nos podría responder una simple encuesta que armamos ahorita? Ok. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? Como es mi fantasía sexual y es íntima, no te la voy a compartir. Ok. Está bien. ¿Su posición favorita? Tampoco la voy a compartir porque es una situación personal. Ok. Esta puede ser de cualquier parte del cuerpo. ¿Al natural o depilado? Bueno, si estábamos hablando de los cuelitos de chicharrón, sí, tendría que ser depilado. Ok. Ha sido la respuesta más inteligente que nos han dado porque ya descubrimos que aquí hay una masoquista y pues... Disculpa, amiga, ¿te agarro ocupada? No. ¿Me puede responder una pequeña trivia? ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? Ay, es que hay muchas, ¿sabes? O sea, si existieran... O sea, si existieran los vatos en 2D... Una orgía. Una orgía con vatos en 2D. 2D, ¿a qué te refieres? ¿Como caricaturas o qué? Simón, como... Como fin del humano. Ah, como fin del humano. Ok, ok. Ok. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Ah, no sé. Soy virgen. Ok. ¿Depilado o al natural? Como sea. Como sea. Ok, ya nos dimos cuenta que... Si te cuesta trabajo conseguirla. Una muy buena razón, así como de... Ya, ya. Así de... Agradece que tienes novia, cabrón, así. Bueno, eso sí. Muchas gracias, amigueros. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Miguel Ángel. Miguel Ángel. A ver, este, ¿quieres respondernos unas preguntas? Por supuesto. Ok, ¿cuál es tu mayor fantasía sexual? Eh, fantasía sexual como tal, pues no tendría. Este, a mí me gustaría que me lamen las patas. Ok. Sí, ajá. Y que me huelan los pezones. Mmm, interesante. Es un fetiche nuevo que no sabíamos. Ok. ¿Tu posición favorita? Helicóptero invertido. Helicóptero invertido. Eh, gráficamente, ¿cómo vendría siendo eso? Este, sería... ¿Cómo gráficamente? No lo voy a... Bueno, explícame, ¿cómo vendría siendo? Este, pues, sería el hombre así como volando. Ajá. Ok, y dando, dando vueltas, ¿no? Porque es el helicóptero. Ah, ok, ok. Ok, la primera. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah. ¿Te gustaría que estuviera al natural o depilado? Qué, qué pedo. Eh, ¿cuál es tu mayor fantasía sexual? Hombre, pues. No, pues. Es que no sé, güey. Ay, son muchas, ¿no? Sí, son demasiadas. No sé, güey. Ok, vamos a dejar que en todas, ¿va? Sí. Ok, está bien. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Uf, no, pues no. Sí, güey. Todo el kamasutra, ¿no? Sí, sí, sí. Órale, va. Todo el kamasutra. Más abre. ¿Y te gusta al natural o depilado? Natural. Natural, ok. Muchos aceptan así como son, así todos peludos. El capitán cavernícola púbico, ahí está chido. Está muy bien, amiga. En lo personal yo también lo siento natural. Muchas gracias, amiga. Permiso. Bueno, también, ¿cuál es tu mayor fantasía sexual? Purvas, purvas, purvas. Ok, está bien. ¿Tu posición favorita? No sé, no tengo la menor idea. ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual? Te dije que estaban muy fáciles. Amigo, nunca había pensado en eso. O sea, no lo sé. No, no. Dime una fantasía sexual tuya. De látex. ¿Quieren jugar ustedes también, amiga? Sí, yo sí. Vestirse de látex. De látex. De látex. De látex. Un cierre aquí. Y en la boca. Y en la boca. Uf. Papos también. Y cera, ¿no? Un chingo de cera. Ok, tenemos otro masoquista. ¿Tú, amiga, tu mayor fantasía sexual? Ay, que te amarren el cuello. Ándale, sí, que te amarren. Que te amarren de todos lados. ¿Tu posición favorita, amiga? Todas. Hay otra que le gustan todas. Tú del Kamasutra. Pero más, pues la del perrito. Ah, ok, ok. Es muy buena. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí, es muy buena. Muy buena. La recomendamos, amigos, en casita. ¿Y tú, amigo, tu posición favorita? De a misionero. De a misionero, la normal. La has aplicado mucho, supongo, ¿no? Pues pregúntale ya. ¿Cómo las prefieren? ¿Depiladas o al natural? De las dos. De las dos, ok. Entonces, ¿ustedes aceptan que tengan ahí al tío Cosa? Ándale, sí. Al tío Cosa y al Capitán Cavernícola Público, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no, o sea. Ok. Bueno, sí, tampoco hay que tener el pelo de Bob Ross, ¿no? Así los chinos. Sí. O unas rastas de Bob Marley o algo así. Bueno, vendría siendo todos. Qué bueno que ustedes sí se animaron. Sí, si tienen pelo, pues hay que hacerse trencitas, ¿no? Hay que aprovechar. Por supuesto, una cola de caba. ¿Tú estás acá? Ándale. Es cara de guácala. No, no de guácala, es que ha sido la única persona creativa que nos ha tocado. Ah, huevo, sí, sí, sí. Síganme en mis redes sociales, arroba bolillo pa'l susto, jiji. Ok, una última pregunta. ¿Ustedes qué piensan? No, de los amigos con derechos. No, pues está bien, pero también es una mamada. ¿Por qué? Porque, digo, si no sirves para una relación, pues las cosas dicen como son, ¿no? Ya por eso está chido, ¿no? Pero pues tampoco está bien. Bueno, sí, ¿tú qué opinas, men? Yo creo que debería de haber mucha confianza, ¿sabes? Tenemos una relación abierta. No es cierto. Ah. Ok, ok. Una relación abierta me parece muy, una idea muy buena. ¿Verdad? Bueno, felicito, amigos. Ustedes han sido los más creativos, los más abiertos, güey. Sí, 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 sí. Te gané. Te ganaste un boleto en el metro. Ah, sí. Nada, no es cierto, amiga. Nada, no es cierto. Te ganaste mi corazón, amiga. Oh, gracias. Sí, quédatelo, amiga. El 80%... Yo también soy virgen. Acabe de destacar que yo soy virgen. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Un trío. ¿Un trío con dos hombres o dos mujeres? Pues sí. Es que hay chavas que me dijeron que con dos mujeres, güey. No. ¿Tú qué prefieres? ¿Al natural o depilados? Depilados. Depilados, ok. Ya ven, a ella no le gusta el Bob Ross ahí. A mí sí porque les hago trencitas. Mientras... Cobro, cobro por hacerlas. Pueden ser a domicilio. Ok. Si lo tienes muy feo, pues pueden ser rastas. Todos te ponen una... Ajá, y te pongo arracadas... Bueno, no arracadas, aritos o cosas así para decorarlas y que se vea más chido el asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!